de los hospitales, desaparece de las clínicas particulares, desaparece en el nombre de Jesucristo de este pueblo, desaparece de San Luis, desaparece de sus colonias, oh fuera, fuera en el nombre de Jesús, declaramos sanidad, oh aleluya, no solamente sobre esta persona, sino sobre cada persona que está ahí, en cada cama, en cada lugar, en cada sala, en el nombre poderoso de Jesús a Dios, sea toda la honra y toda la gloria, gracias Jesús, te damos alabanza y adoración, quien vive hermano, quien vive, y en su nombre, quien venció la muerte, aleluya, Jesucristo tiene poder, vamos a decir siete veces, gloria a Dios, una, dos, tres, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, más fuerte, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria